El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo. El Señor me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu barra y tu callado, me infundirán al viento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.